Yo he puesto mi mirada en ti He puesto mi confianza en ti Quiero servirte Señor Quiero entregarte lo que soy Quiero que seas quien dirías a donde voy Y yo quiero ser tú Yo quiero vivir en santidad Y yo quiero amarte sin palabras o videos Mi vida está en tus manos En ti yo he esperado Y aunque difícil sea la tormenta En ti yo confiaré Mi vida está en tus manos En ti yo esperaré Y aunque tardaré tu raspúas en ti Yo estaré confiado Yo estaré confiado Y aunque cada pea es mucho Quiero que seas quien dirías a donde voy Gracias por ver el video.